hola chicos bueno pues aquí tenemos una pedazo tcl 655 pro que vamos a sacarla el máximo provecho posible así que no os perdáis el siguiente vídeo porque vamos a mirar todos los ajustes posibles para sacarla vamos la máxima calidad vais a ver dentro vídeo bueno pues ya estamos aquí con la portada de google tv y lo primero que vamos a hacer es configurar una serie de opciones antes de empezar lo que es el ajuste en sí entonces nos vamos a ir aquí al engranaje y en todos los ajustes bien lo primero que vais a quitar el sistema y dentro del sistema alimentación y energía es el ahorro de energía esto si lo tenéis activado lo tenéis que desactivar si vuestra tcl es otra de otro modelo diferente y tiene otras opciones de ahorro de energía desactivar las todas y comportamiento al encenderse pues mi consejo es que pongáis última entrada utilizada sea la tdt consola o etcétera bien en cuanto a lo que es pantalla y sonido antes de meternos directamente a la parte de imagen nos vamos aquí a ajustes inteligentes y dentro de ajustes inteligentes tenemos dos opciones imagen y sonido inteligente bueno pues esto hay que hay que desactivarlo por completo contenido adaptable en los dos hay que hay que desactivarlo que no queremos líos y en lo que es la imagen por defecto vamos a trabajar sobre el modo de imagen cine entonces es conveniente que antes de liarnos a ajustar todo pongáis directamente el modo cine aquí si nos vamos a imagen y aquí ponemos todas las fuentes estos parámetros se van a copiar digamos a todo lo que es sdr de todas las fuentes con lo cual nos facilitará un poco el tema de ajustar este nivel de imagen en todas las fuentes aplicaciones etcétera de todas formas lo correcto sería que comprobar 6 al menos una vez que todo está correcto porque hay veces que pasa que por lo que sea no se cambian los parámetros correctamente luego ya profundizaremos más sobre el ajuste de imagen bien que vamos a utilizar para ajustar esta tele pues muy sencillo ya sabéis los patrones que tengo alojados en la dirección que os pongo aquí y para ello vamos a utilizar el reproductor multimedia que está justamente aquí yo lo he movido aquí el reproductor de medios que por defecto estaba por aquí al final vale entonces si le dais reordenar directamente podéis pasarlo al principio otra forma de tener el reproductor multimedia a mano es pulsando el botón de las fuentes que nos permite digamos conmutar a google tv el play y aquí veis el reproductor multimedia si vais a editar y aquí tenéis la lista de todos los iconos que podéis poner en este acceso súper rápido tenéis la opción de poder poner cualquier aplicación incluyendo el reproductor multimedia entonces así lo tenemos mucho más a mano aquí en nuestro caso pues lo tenemos aquí en mi caso voy a acceder directamente a la red compartida del ordenador podéis optar esta opción tenéis un tutorial aquí arriba que os pongo para poder acceder a él o bien a través de un pendrive copiáis el contenido de los patrones y nos ponemos con ello de inmediato y bueno pues ya sabéis que esto está numerado de 1 a 7 empezamos con los ajustes básicos y empezamos en sdr con el black clipping como os he dicho antes hemos partido del modo de imagen cine bien el brillo en sdr que es la luminancia de pantalla la luz trasera por así decirlo la que ilumina el panel yo lo he medido con sonda y el nivel 10 digamos son cerca de 113 115 candelas por metro cuadrado entonces este digamos es el valor óptimo podéis subirlo al valor que queráis evidentemente cuanto más lo subáis el problema es cuanto más subáis este valor tener en cuenta que va a subir la luz trasera del panel entonces no nos interesa porque de hecho bueno aquí sale la advertencia de que estamos consumiendo mucho la hojita verde ya veis si yo lo subo demasiado esto da un cebollazo de luz demasiado grande sobre todo a oscuras si estáis con algo de luz pues no sé podéis quizás subirlo a 20 o 25 etcétera pero yo lo he medido con la sonda y lo que me ha dado es 10 y 10 es como se queda que podéis considerar que se ve demasiado flojo sdr por sí es flojo hdr es mucho más potente de ahí la diferencia si lo subís demasiado el problema que os podéis encontrar es que el hdr igual lo encontráis demasiado flojo bien aquí en ajustes avanzados tenemos digamos ya el panel completo de brillo contraste nivel negro entonces el que vamos a manipular ahora es este el nivel de negro entonces lo que voy a hacer es poner nuestro famoso patrón de black clipping y yo visualmente a 50 lo veo más o menos bien es decir aquí lo que se trata es establecer el valor correcto de brillo así que lo que hacemos es irnos a imagen modo de imagen que ya lo sabemos que está aquí en cine ajuste de brillo y nivel de negro yo lo voy a subir exageradamente alto para que veáis que es lo que no es correcto lo no es lo que no es correcto es subirlo así exageradamente si veis la barra que pone la 16 que pone reference black eso es considerado el negro más absoluto entonces lo que hay que hacer es poder ver desde la barra 17 hasta la 25 venga se lo voy a dejar en 50 porque luego tenemos el otro patrón que nos va a servir un poco para saber exactamente los niveles de forma más perfecta vamos a irnos al otro patrón y el otro patrón es este bueno con este patrón lo que haremos es buscar el nivel de brillo más mínimo que podamos ver vale y sobre este voy a ajustar el nivel de negro más o menos aquí lo veo aquí mi vista lo ve 52 así se queda pues 52 es el nivel de negro que corresponde a este televisor ya sabéis que cada televisor es único y que cada televisor requiere su nivel de brillo concreto bien ahora que tenemos establecido el nivel de negro pues vamos a ir al lado contrario que es el white clipping y este patrón pues como veis es todo blanco y tiene una serie de barras ahí parpadeando que vamos a ajustar ahora voy a hacer una pausa porque apenas la veo vale y este este patrón lo controlamos con el ajuste de contraste que por defecto lo hemos subido a 100 y si veis si yo lo bajo por defecto creo que está a 90 a 90 se ven unas cuantas barras hacia hacia la derecha entonces yo lo que hago es subirlo un poquito para que casi se vea la barra el 236 237 antes de digamos de hacer clipping al blanco de referencia que es el 235 entonces yo más o menos lo dejo así que quedará sobre el 96 y este es el valor correcto de contraste en sdr vale en cuanto al resto de opciones pues el contraste dinámico se lo vamos a dejar desactivado el estiramiento de negro desactivado el brillo dinámico desactivado la atenuación local se la vamos a dejar en alta porque es la responsable digamos del local dimming el contraste local desactivado y la gama se la vamos a dejar en dos y ahora hay otro patrón a chequear que es el color clipping para comprobar que digamos parpadean todas las barras y que no superan el valor de 235 lo cual nos da una idea de que la saturación de color está correcta la saturación de color la podéis controlar directamente desde ajustes avanzados color saturación de color aquí esto no os recomiendo que lo toquéis ni la saturación ni el matiz y sin embargo si tenéis que tocar la temperatura de color que por defecto estará en normal en cero que veis que es demasiado azulada y aunque normalmente se suele decir que se lleve a cálida yo he medido con una sonda y la sonda me ha dicho que la temperatura de color más correcta a los 6.500 grados kelvin en este caso es menos 3 y si es cierto que se nota un blanco pues no tan tostado como como se puede notar cuando lo ponemos en cálido menos 5 a tope entonces menos 3 es la temperatura color correcta digamos para este televisor si no tenéis acceso a una sonda para comprobar la temperatura de color podéis jugar un poco con ponerlo en cálido y a lo mejor darle un par de pasos intermedios en función de lo que más o menos percibáis vale porque esto al final se necesita una sonda para poder medir la temperatura de color correcto bueno en cuanto a lo que es la nitidez con el patrón de black clipping ya sabéis que está el truquito de mirar los extremos de las de las barras y este televisor tiene el problema de que por mucho que intentemos bajar la nitidez a cero como ya veis que está siguen viéndose ahí digamos un sobre procesado que se nota claramente que se ve en los bordecitos de las de las barras porque si yo se lo subo pues realmente no hace efecto nada la nitidez en cuanto a otras opciones como mpgnr reducción de ruido gradación clara todo esto desactivado en cuanto a lo que es el movimiento claridad de movimiento que es el true motion de de tcl yo personalmente ya sabéis desaconsejo activarlo pero cine de naturaleza que es un hombre un poco así que han que han puesto supongo que con una traducción automática porque esto es como el modo cine esto sí es conveniente activarlo porque si pasáis el patrón que tenemos aquí este de aquí bien aquí es muy fácil de ver porque en cuanto la cámara no lo va a captar bien porque está grabando a 30 fotogramas pero esto lo tenéis que comprobar vosotros directamente si esto lo desactiváis vais a ver que esto va a trompicones si lo activáis vais a ver que va suave eso significa que está haciendo bien su trabajo y la velocidad de fotogramas va a ser constante en vez de ir a trompicones y bueno pues ya con esto digamos tendríamos configurado lo que es la imagen en sdr bien ahora vamos a ir a la configuración de hdr bueno pues aquí es tan sencillo como irnos a la sección 4 de los patrones que están hdr y volvemos un poco a lanzar el mismo tipo de patrón aquí hay cierta particularidad esto va a ir bastante más sencillo para ello lo que vamos a hacer es primero poner este patrón desde agudeza que tengo aquí que nos va a enseñar una serie de colores y patrones para que así digamos nos lance en la esquina izquierda lo que es el modo hdr 10 bien aquí la el modo de imagen sigue siendo el mismo cine el brillo va a estar a 100 evidentemente la saturación de color a 50 y en ajustes de brillo pues aquí lo vamos a dejar todo tal como está el brillo en 100 el contraste en 100 el nivel de negro nos vamos a ir a 50 contraste dinámico desactivado estiramiento de negro desactivado mapeo de tono dinámico aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en modo balance ya sabéis que si no activáis el mapeo de tono dinámico el problema es que todos los tonos hdr superiores a unos 800 nits no se van a ver entonces de esta forma digamos recuperamos detalle en las imágenes que tengan pues hasta unos 2500 nits en lo que es la atenuación local pues esto lo dejamos en alta y el contraste local desactivado el gamma a 2 esto de forma inicial el color no lo vamos a tocar aquí 50 50 la temperatura de color como en sdr a menos 3 en claridad ya sabéis la nitidez en 0 todo esto desactivado en movimiento no excepcionaremos de qué cine de naturaleza está activado y lo que es esta parte de imagen en hdr ya estaría ya estaría lista para comprobar digamos el nivel de negro aquí hay una un patrón que se llama black level y esto nos sirve un poco es como el black clipping de dsdr pero en hdr problema que tenemos aquí que el nivel de brillo no conviene tocarlo aunque veamos que está que no llega porque porque por mucho además que aquí forcemos el brillo el nivel de negro si nosotros lo forzamos vais a ver que el panel se levanta lo voy a forzar aquí el máximo y vais a ver que las barras parpadear sólo hasta el nivel 76 cuando lo lógico es que llegasen al 64 esto debe ser un tema del propio televisor y no hay forma de arreglarlo entonces lo correcto es dejarlo en 50 y teniendo en cuenta de que estos valores mucho más cercanos a negro probablemente en escenas digamos de vídeo no nos demos mucha cuenta porque son niveles muy bajos y teniendo en cuenta que el panel se levanta incluso pues no hay mucho que hacer ni que tocar porque no hay ningún parámetro que realmente haga que sacan esas esas otras barras así que esto es así y punto en cuanto a dolby vision tenemos este patrón que nos va a servir sobre todo para para lanzarlo las bandas verticales no se van a ver apenas y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es ponerle el modo de imagen oscura porque en brillo se ve demasiado luminoso luego si eso pongo un ejemplo de los que tengo por ahí para que veáis que realmente es mejor en oscuro aquí lo mismo el brillo a 100 saturación 50 aquí realmente hay muchos menos muchos muchas menos opciones básicamente la atenuación en alta el gamma en 2 el color en 50 la más temperatura de color que ya hemos dejado como debe ser claridad la nitidez en cero todo desactivado es un poco comprobar que sobre todo el ajuste que hemos hecho inicial de sdr se traslada al resto de modos de imagen y que no nos que no nos haga ninguna jugada jugada extraña para la configuración que os he dicho de dolby vision brillo oscuro aquí tengo una demo que fuerza directamente a dolby vision y si voy aquí alguna parte que sea más o menos aquí aquí si nos vamos a imagen y el modo de imagen lo ponemos en brillo vais a ver las diferencias que hay entre brillo y oscuro porque brillo es posiblemente demasiado brillante y en oscuro pues obviamente se ve se ve mejor con las pruebas que del vídeo anterior que habéis visto o básicamente el modo oscuro es el que pertenece digamos a este a este televisor y realmente se ve espectacular o sea cuando ponemos demos imágenes muy luminosas y etcétera la verdad es que el televisor destaca vamos una barbaridad bueno pues si ha llegado hasta aquí es porque has logrado sacar el máximo rendimiento a esta pedazo de tcl y oye yo que me alegro al final lo que se trata es eso es gracias a las guías y los ajustes que yo os propongo sacarle la máxima calidad a todos los televisores que pasan por mis manos así que nada yo me despido hasta el siguiente vídeo adiós